Lo que estamos haciendo acá es el segundo encuentro de capacitación en comercio exterior. Es el segundo módulo que tenemos, de un total de cinco módulos de capacitación que hemos diseñado para este año. Estos módulos se están llevando a cabo en 21 CES en la provincia de Buenos Aires. En esta sede comprende, además de Cañuelas, Ezeiza y Lobos. El primer módulo lo hicimos en Ezeiza, en esta oportunidad estamos acá en Cañuelas. Básicamente, el Globo es un programa que surge a principios de año. Una idea de generar una gran mesa interministerial, donde intervienen todos los ministerios de la provincia de Buenos Aires. Producción, agroindustria, economía. Está coordinada por el licenciado Diego Cagliolo, que es el subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación. Y la idea es que funcione como una agencia de inversión y de promoción hacia exportaciones destinada a internacionalizar a las empresas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a estudiantes, fundamentalmente, poder profundizar los conocimientos, siempre y cuando, obviamente, sus cargas tengan que ver con este ámbito. Y está enfocado profundamente en lo que es la capacitación de mandos medios de las empresas que quieren ser y exportar a mediano o largo plazo. Bueno, hoy estamos presentando en la sede del Parque Industrial Cañuelas la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional de la provincia de Buenos Aires. Entre otras cosas, primero como un imperativo del futuro, en segunda instancia debemos evaluar claramente que la caída de consumo local en la comunidad de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, en el país, lleva a la necesidad de que para sostener nuestras empresas y sostener las fuentes de trabajo, poder trabajar en la exploración de nuevos mercados internacionales. Es un proceso largo, es un proceso que no es fácil, es un proceso que tiene sus complicaciones y que necesita mucho trabajo del Estado Provincial y del Estado Nacional en la cercanía a través de cancillerías, consulados, direcciones de comercio interior, para poder abrir posibilidades de comercialización hacia las empresas que se radican en nuestra comunidad. Estamos empezando este camino, es un momento muy especial del país, lo tendríamos quizá, sería mucho más fácil empujar este proceso con un consumo interno que sostenga la sustentabilidad de nuestras empresas. En este momento no es tan así, pero esto nos quita que el proceso se deba realizar y que sea bienvenida la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional de la provincia de Buenos Aires.